No vienen los hombros. Oye, se volaron full. Sí, no. Güey, tu novio no viene, güey. ¿Dónde están? ¿Qué será? ¿Qué pasó? Uh, vele, 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 Tatiana, ¿de dónde salen? Oye, ¿qué? Ve esta desgraciada, ve. Te estás saliendo del hotel. ¿Qué? Ya no te has dado más. ¿Y tú qué te pasa? A mí no me estés empujando, ya. Te acojo cuantas veces yo quiera. Pero todavía te metes con alguien que sabes que tiene una relación. Yo, ¿por qué no puedo respetar siquiera eso? ¿Quién se va de motelazo hoy? Yo, yo, yo. Yo también. Hola, mi gente, ¿cómo están? Yo soy la Joyce y bienvenidos a un nuevo video. A los tiempos que te veo donde te digo hotel. No lo sabes, ¿qué te ves? Chicos, como ahorita Dondi está intentando algo con Tatis, entonces ella es mi mejor amiga. Entonces vamos a hacerle una broma que vamos a salir del hotel. Creo que va a estar súper raro. Sí, porque... Ojalá no me pegue, es tóxica. Sí, está medio así. Sí, está herida, está. Por ahí yo le hice una broma de unos chupones, ya casi me termino. ¿En qué me estoy metiendo? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa, chicos. Qué cansado, tengo a Opry. ¿Serio, serio? Sí. ¿No recicó mis tatis? ¿No me sacó melona? Sí, soy. Sí, sí. Oye, qué hambre me da. No vienen, los hermanos. Oye, se murieron full. Sí, no. Oye, ¿y tu novio no viene, baby? ¿Dónde están? ¿Qué será? ¿Qué van a comprar ahí? ¿En serio? Pero si es que no hay ahí en la... Allá por la mascota van a ir a Solanda, creo que es... Solanda. Pero tiene ahí un montón de esos de... De venden regalos, globos... ¿Quieres que alguien nos compra? Yo mi mandito a mi roja, pero eso se murieron full. Algo parador, nada de jajar. Ya, ya, ya. Esos tipos, globitos. Tats, Nicole, San Don D.B. Yo quiero celado. Sí, te gusta melona. Toma sí. ¿Celatriz? Sí. ¿Por qué es súper...? ¡Y esa Nicole! Es súper tranquila. Y demás es... No sé, es muy tranquila, responsable. No sé, ¿o qué? El don de bebé. El don de bebé. Para que no, pero que tener así una persona... O sea, ya, pues, loco. O sea, che, o... Voy. Entonces queremos que todo funcione. Vamos. Yo creo que sí. Mi correa funciona. Sí, claro. Sí. ¿Cuántos duraron? Qué bebé, ya se demoraron. No, todos duramos. Ah, todos dormidos después. ¿Qué pasó? Uh, vele, 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 Tatiana. ¿De dónde salen? Oye, ¿qué? Ve esta desgraciada, ve. No, es de dónde. Te juro que esa vez sí se pasó, Jess. ¿Dónde vas, Nicole? ¿Dónde vas? A ver, no voy a ir. A ver, no voy a ir. A ver, no voy a ir a la cara. A ver, no voy a ir. Dale, 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 Nico. ¿Qué voy a salir, Nico? Y todavía se dan un pico. ¿Pico, serío? Claro, pues. Uy, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué te pasa? 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 Te estás saliendo del hotel. Ya, ya no te haces la mágica. ¿Para qué vienes? ¿Para arruinar las relaciones? No estoy arruinando nada, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está saliendo tu hermana? Todavía lo rechazo y cuando yo ahí sí, quiero intentarlo con él. ¿Cuál ridícula? ¿Cuál ridícula? ¿Cuál ridícula? Mal amiga. Ya, 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 aprésame un ratito entonces. Oye, ¿qué te pasa? ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Y tú qué te pasa? A mí no me estés insultando ya. Te empujo cuantas veces yo quiera. Todavía te metes con alguien que sabes que tiene una relación porque no puede respetar siquiera eso. No tenemos una relación, no sabía. Sabía, sabía que se respetaba la relación. Yo no me dijo que ni siquiera te quería. Ya no le pegues, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, Tatiana? Eso no estaba de acuerdo, mi hijo. No estaba de acuerdo yo. Este verga tiene la culpa. ¿Qué hable con eso? No, no está llorando. ¿Cómo te voy a hacer eso yo todavía? Ni que fuera... Te ve. Ni que fuera te ve, ya. No, eso no estaba así. No, eso es eso. No, 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 no. Claro, si no es así. Dale también a Jason. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Mira, mira como llora. Mira por el dundi como llora. Una mujer enano. Y mis pipas, ¿ves? A ver, eso, 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 ya. Y mis pipas, ¿ves? No, ya no. Y mis pipas, ¿ves? Quédate. No, ya no, quédate. No, ya no, quédate. Déjame, déjame. Vayan, 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 ustedes. ¿Quédense, no? Vayan ustedes, ya. Ahora sí. Ya averiguamos cuánto vale, amor.